Ahora vamos a iniciar nuestro curso de Ibitables Netfilters. Ibitables Netfilters es un muro de fuego. Que es la parte del kernel de Linux, que es con la mayoría de las distribuciones de GNU y Linux. Y se llama Netfilter Ibitables, dos palabras porque son dos partes. Cuando estamos hablando de cualquier cosa de red, y un muro de fuego es, por cierto, una cosa de red, debemos hablar antes de todo de la topología que vamos a encontrar y la topología donde va a servir el muro de fuego. En este curso de muros de fuego, vamos a usar una topología parecida que tenemos aquí en la foto. Tenemos aquí el Internet. Y el Internet es conectado a tu casa sobre un modem, tal vez un modem de infinitum, o tal vez un modem de cable, o tal vez a tu trabajo es un router de Cisco, cualquier aparato para conexionarse a Internet para obtener a la conexión. Y vamos a conexionar a este aparato nuestro muro de fuego. Y al muro de fuego vamos a conexionar sobre un switch de cualquier, todo de la red interior, todas las máquinas de nuestra red privada. Tal vez vamos a poner un access point aquí por inalámbrica también. Y tal vez vamos a poner otro enlace aquí, por ejemplo, con otro switch por tal vez un DMZ para darnos servicio. Pero es más o menos el topología que vamos a usar para hablar de muros de fuego ahora. ¿Por qué es importante el muro de fuego? Vamos a internet, jugamos. Y ¿cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos defendernos con pistolas y cualquier contra qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es necesario toda esta precaución? ¿Queremos solamente ir a Internet a jugar con toda la gente? Pues el problema es que son personas en Internet que ellos tienen idea diferente de jugar que ustedes juegan. Ellos, ellos les gustan a destruir su compu. Si ellos pueden obtener acceso en ninguna manera, en alguna manera, a destruir tus datos o cualquiera. Pero no son los más destructivos. Y sí, ellos van a destruir directamente. Pero los otros son más peor. Porque ellos van a entrar en tu sistema, si no pueden, de manera que no vas a saber que ellos están entrando. Ellos van a buscar a sus archivos, ellos van a buscar a todos los datos para ver si ellos pueden descubrir datos suficientes a crear una identidad a obtener tarjetas de crédito. O tal vez información suficiente y obtener tu dinero directamente de tu cuenta bancaria. O para usar su tarjetas de crédito. Son personas que se dedican todo el día, todos los días, a buscar a Internet por sistemas, a los sistemas que tienen vulnerabilidades, que no tienen muros de juego, para obtener los tipos de datos. Y son diferentes niveles. Es nivel grande que es con espionaje industrial que vale billones de pesos cada año de robo de ideas de trabajo y cualquiera. No es una broma. Entonces, tenemos muros de fuego. Pero mira, tenemos un muro de fuego por McAfee, que es más o menos gratis por parte de su virus scanner. Y tenemos otro en tu Dos Wire modem, o tu Thompson modem, o tu Hawaii modem, o cualquier que es parte del modem. O tiene otro con Norten o cualquier. O tiene tal vez un aparato con Cisco que tiene muros de fuego. O tal vez puede comprar un software como Checkpoint, que es como que dos mil doscientos, dos mil quinientos dólares, más cien dólares cada persona que puede usarle. ¿Cuál es la diferencia de todos los muros de fuego? ¿Por qué es uno aquí que es miles de dólares? ¿Otra aquí que es miles de dólares? ¿Esta es más o menos gratis con tu cuenta de infinito? ¿Esta es, qué, 50, 60 dólares? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué varios tenemos variaciones de precios con esta? Por parte es la definición cuál es el muro de fuego. El muro de fuego por definición es cualquier software o aparato que puede evaluar el paquete que está entrando en tu sistema y a prevenirle a entrar o a tirarle a la basura. Nada más. Si puede denegar un paquete, decir, yo no quiero esta, tírale, es un muro de fuego. Entonces, es porque tenemos todas las calidades y la gran diferencia de un tarro y un barato es el nivel de granularidad para descreduir un paquete que vamos a aceptar o que vamos a apurar. Porque si no tenemos granularidad, vamos a aceptar paquetes generalmente de un tipo porque necesitamos por dos o tres personas este tipo de cosas. Pero en general, no debemos aceptar el paquete pero por una persona o dos personas vamos a aceptarlo porque no tenemos granularidad, es decir, específicamente, este tipo de paquete no queremos generalmente. Pero por esta persona, sí. O esta persona, sí. Es el nivel de granularidad. Y más granularidad cuesta más dinero. Esa es la diferencia de los baratos aquí y los caros. O de Nextfilter y Pitable que tiene la granularidad. Pero ¿cuánto cuesta? Es actualmente parte del kernel de Linux que ven con las distribuciones de GNU y Linux. Entonces es gratis. Y tiene la granularidad. Estamos en nuestra tercera generación de IP-tables. La primera generación se llamó IP-Firewall Engine. Y él estaba totalmente en el espacio de usuarios, software por usuarios. La segunda generación se llamó IP-Chain. Y también estaba totalmente en el espacio de usuarios. Pero ahora tenemos Netfilter y Pitables. Actualmente, dos componentes. Netfilter es el parte en el kernel, no es en el espacio de usuarios. Es en el espacio de kernel. Y IP-tables es el programa que el administrador usa para configurarle a decidir que él va a aceptar o demandar. Son dos partes. Netfilter y Pitables. Entonces, porque es parte del kernel, es necesario que el kernel en su configuración de compilación lo tiene todo disponible, todos los diferentes componentes. Pero ahora, yo no conozco una distribución de GNU Linux que no tiene todas las partes de Netfilter y Pitables disponibles a usar. Tal vez existe uno de los 500,000 distribuidores, pero los más populares no. Todo está disponible, listo a usar. Pero, si vean ustedes el mensaje que dice, oh, no tenemos soporte por este tipo de filtración, sabes que tal vez es tiempo de recontilar tu kernel. Cuando usamos un muro de fuego que no está en el espacio de usuario, él va a denegar y aceptar paquetes aquí en capa 1, 2, 3 y 4. Antes que los paquetes se ensemblan en una aplicación, en un archivo. Son los partes aquí que vamos a denegar cada parte y no vamos a permitirle a ensemblarse en nuestro sistema donde puede explotar y causar mucho daño. Lowe's con McAfee, Norton y cualquier, ellos sirven en capa 7. Pero en capa 7, él está aquí, él está totalmente ensemblada. Y pues vamos a decir, oh, no lo quiero. Pero lo tiene. Él está allá. Poco tarde, decidió que no lo quiere. Y mi tabla, NetFilter, tiene una arquitectura que tiene tablas. Él tiene cuatro tablas. Tiene una tabla que se llama Filter, todo en minúscula. Una tabla que se llama Nat, todo en minúscula. Una tabla que se llama Raw, todo en minúscula. Y una tabla que se llama Mango. Son las cuatro tablas de NetFilter. Cada tabla tiene cadenas. Raw, que es la primera tabla que vas a encontrar en paquete que quieres entrar en el sistema. Es para eliminar paquetes rápidos, que es un paquete que dice, oh, soy del broadcast del mundo. Soy de la red del mundo. O cualquier, algunas cosas ridículas podemos decir. Ajá. Y soy Santa Claus, tírala en la basura y regresa los recursos al sistema operativo. Entonces, es como se usa Raw. Y Raw tiene dos cadenas naturales. Tiene una cadena que se llama pre-routing, todo en minúscula, y output, todo en minúscula. pre-routing es para decidir qué vamos a hacer con el paquete antes de aceptar y rotearlo. Output es para evaluar el paquete que quiere salir del muro de fuego, la máquina actual que está en el muro de fuego. Si un paquete quiere salir de él, ir a, yo no sé, la red internet o ir a internet o ir a la DNZ, él puede evaluarle aquí para ver si él va a aceptarle o denegarle. Pero normalmente son evaluaciones de cosas como un paquete que dice la red del mundo o cualquier. Tenemos otra tabla, Mangle, que tiene cinco cadenas. Input, output, forward, pre-routing y post-routing. Entonces, Mangle es una tabla que se usa para reescribir o para poner una marca en el paquete que otra programas más tarde pueden leer y decir, oh, es este tipo de paquete. Entonces, vamos a hacer hasta esta. Como QS, por ejemplo, puede leer marcas que ponemos con Mangle y Mangle tiene cinco cadenas. Su primer cadena input es para marcar paquetes que quieren entrar en el muro de fuego actual. No ir a través de sus enlaces, no salir del muro de fuego, pero actualmente entrar en el muro de fuego. Puede poner una marca en la cadena input. Output es para poner una marca en el paquete que sale del muro de fuego propio. forward es para marcar un paquete que va a entrar en un enlace del muro de fuego para salir sobre de otro enlace, a través de enlaces. Y es en la cadena de forward que podemos poner una marca que tal vez QS más tarde va a evaluar para decidir la prioridad de rodearlo. Rerouting es para decidir antes de permitirle ir a través a poner una marca. Y post routing es después de permitirle ir a través enlaces. Vamos a marcarlo. NAT es una tabla que usamos también a reescribir paquetes. Pero en NAT reescribimos los paquetes para cambiar su dirección de puente del paquete o para cambiar su dirección de destino del paquete. En pre-routing es cuando vende un enlace, un paquete que quiere entrar en nuestro sistema en un lugar o en otro y podemos evaluar el paquete y tal vez cambiar su dirección de destino para enviar tal vez a la DMZ o cualquier. Por pre-routing, con pre-routing podemos actualmente usar una dirección pública por más de una máquina. Vamos a ver. Post-routing es el que usamos mucho para dar a toda la gente en nuestra red interior la habilidad salir a Internet. Ellos no pueden salir con su dirección interior porque es una dirección que no está real, como 192, 168, algo. No es real, no puede radearle a Internet. Entonces, no sirve en Internet. Entonces, post-routing antes de enviarle a Internet va a cambiar su dirección de fuente del paquete a decir que es actualmente un paquete que sale del enlace del muro de fuego y es el muro de fuego que va a ser la fuente y es él que tiene la dirección pública del proveedor de servicio y cuando regresa el paquete con una respuesta va a regresar a esta dirección y Nat sabe cómo redireccionarle al usuario real. Entonces, salimos con una dirección con esta a Internet y a Internet vamos a cambiar nuestra dirección de fuente aquí por esta dirección y vamos a enviarle a Internet. Va a venir una respuesta a esta dirección y el muro de fuego va a saber oh, es una respuesta que debe ir a esta máquina por su petición NAT de post router. Y filter es el que usamos más que todo. La cadena de filter se usa para decidir si vamos a aceptar o denegar o cualquier cómo vamos a manejar un paquete después de distribuirle en las tablas de Mango y NAT solamente vamos a reescribir el paquete pero no vamos a dar permisos, no vamos a denegar entrada, no vamos a denegar salida, no vamos a prevenir nada o no vamos a permitir nada tampoco. Entonces, cuando escribimos o reescribimos un paquete sobre de Mango y sobre de NAT también normalmente vamos a escribir en la tabla de filter una regla tal vez en su cadena input si es un paquete para distribuir un paquete que quiere conexionarse directamente al muro de fuego para obtener un servicio en el muro de fuego o para denegar o aceptarle o tal vez a distribuir un paquete que sale del muro de fuego propio para ir a no sé la ADNZ la red interior a internet para decidir si vamos a transmitirle o cualquier o cualquier y forward cuando entra en un enlace para salir a otro enlace ir a través del muro de fuego para salir de la red interior ir a internet o para entrar o para entrar del internet ir a la DMZ o para entrar a la red interior ir a la DMZ son reglas en forward que es donde podemos distribuir el paquete y decidir su disposición son los cuatro tablas y son sus tablas sus cadenas naturales podemos nosotros escribir cadenas propios en tablas también si queremos entonces aquí tenemos un diagrama de flujo como sirve entonces aquí mira tenemos un paquete que entra al muro de fuego y la primera cosa que tenemos es contract contract son servicios especiales de para manejar servicios complicados con por ejemplo FTP FTP es poco complicado porque usa dos puertos usa un puerto de verificación y un puerto para enviar y recibir datos o NFS o algunos otros que son un poco complicados para manejarle correctamente sobre del muro de fuego usamos partes de invitables especiales que se llama contract después vamos a ver en mango si debemos reescribir el paquete para poner una marca que otro programa más tarde puede leer después vamos a ver si debemos reescribir un paquete a cambiar en dirección de fuente por el paquete o en destino por el paquete después vamos al filter y filter vamos a decidir si es un paquete que quieres conexionarse directamente al muro de fuego o si es un paquete que quieres ir a través enlaces del muro de fuego o si es un paquete que sale directamente del muro de fuego es tu origen y el quiere salir y el va encontrar contract y el va a encontrar mango y el va a encontrar math y el va a encontrar filter para decidir si le está permitida a salir entonces habla de flujo para manejar las cosas y para decidir si queremos acceder denegar redireccionar reescribir es necesario hacer reglas en actualidad nuestras cadenas que tenemos son colecciones de reglas y reglas tienen dos partes es un parte de una regla para distribuir un paquete y otra parte para decidir que vamos a hacer con este paquete entonces en las reglas iniciamos con direcciones generales por ejemplo cuando vemos en esta presentación algunas cosas en corchetas con esta es para decir que es opcional no es mandatorio no es obligatorio es totalmente opcional cuando estamos leyendo el parámetro menos t para decir que tabla el menos t y el nombre de la tabla mango math filter raw es opcional porque si no decimos que tabla es por automático filter porque filter es la tabla más popular que vamos a usar entonces si decimos solamente invitables menos n mayúscula y el nombre de una cadena esta cadena que vamos a crear nuevo menos n para crear una cadena propia que no es parte de invitables natural pero queremos agregarla esta cadena es en filter si no ponemos menos t raw o menos t mango o menos t math va a filter y podemos poner para leer mejor menos t filter si queremos pero no es obligatorio esto es automático pero nosotros si queremos poner una cadena nueva con el n aquí en mayúscula n una cadena nueva que se llama lechuga o chain o cualquier nombre en una tabla debe decir que tabla si no es filter y es el comando que usamos para crear una cadena nueva vacío no ponemos reglas con esta instrucción solamente va a crear una cadena vacío nueva si queremos y pitables opcionalmente con el nombre de tabla o sin nombre de tabla en filter menos a dice agregar a la fin de la cadena que se llama cualquier lechuga chain nombre una regla y vamos a estudiar más tarde entonces dice agrega a la fin de la cadena tiene implicación muy interesante a la fin implica orden que es verdad orden es muy importante si tenemos en una cadena de reglas una regla muy con la regla número dos que dice denega todos los paquetes de este tipo y tal vez regla número seis dice acepta esta regla de la tipo anterior que estaba denegada pero por este usuario no va a ver regla seis porque el momento que ve una regla que puede aplicar al paquete correctamente él no va a buscar por otras reglas con la excepción de una regla para crear un log pero todas las otras reglas él va terminarse el momento que él puede aplicar la regla y no va a ver todas las otras reglas entonces si queremos agregar una excepción de una regla de denega debemos ponerle antes de denegarle pero eso no va a ver entonces A aquí y pitables opcionalmente con el nombre de tabla o sin nombre por input filter menos A a la cadena y los cadenas naturales y pitables recuerdas son que forward input output filter o filter si no recuerdo pero input output y forward son los naturales entonces podemos decir y pitables no vamos a decir el nombre de la tabla porque es por filter menos A input y una regla entonces a la fin de todas las reglas que tiene input ahora va a agregar una nueva a la fin muy importante orden es crítico si decimos y pitables sin or con nombre de tabla menos F mayúscula y puede ver que todos estos tipos de etiquetas son mayúsculas muy importante no sirve con mayúsculas F es flush entonces si tenemos una cadena que tiene muchas reglas y decidimos que no sirve podemos flush la cadena y va a vaciar todas las reglas y tirarlas y mira el nombre de la cadena está en corchetas opcional entonces podemos poner menos F input y él va a vaciar la cadena input en la tabla filter pero si no ponemos el nombre de una cadena decimos solamente inputables menos F porque no tenemos el nombre de una tabla él va a usar la tabla filter y si porque no tenemos el nombre de una cadena él va a vaciar todas sus cadenas los que creamos nosotros y los que son parte de filter todos F L es para listar para ver que tenemos en que orden en esta cadena entonces otra vez es opcional la cadena si decimos ipi tablas menos T mango menos L output él va a mostrarnos todas las reglas en la tabla mango en la cadena output si no ponemos el nombre de una cadena porque es opcional él va a listar todas las cadenas de todo de mango o de cualquier tabla decimos aquí o si no decimos aquí de filter todas sus cadenas si no declaramos que cadena y podemos inspeccionar decidir si queremos cambiarle a cualquier podemos verlo con equipitables en la L si queremos agregar una cadena una regla en una cadena pero no a la fin con menos a en el mitad esta va a usarlo para insertar menos i una regla en cadena que se llama debe decir el nombre entonces si no con nombre de tabla menos i tal vez es filter input o si es filter tal vez menos i forward y aquí disculpa en que posición quieres ponerle posición uno dos tres cuatro y el va a poner la nueva regla que vas escribir aquí vamos a ver cómo más tarde él va a poner esta regla en esta posición y si existe una regla en esta posición va a moverle a la siguiente posición y va a mover todas las reglas existentes un adelante no vas a reescribirle no vas a borrarle vas a solamente insertarse aquí y mover todo más una posición adelante insertar podemos borrar una regla número cualquier en cadena que se llama debe poner el nombre en la tabla aquí para borrar una regla en cualquier posición y todas las otras reglas después van a subir en orden para ocupar el espacio vacío que creamos para borrar esta regla en la cadena que se llama que declaramos en la tabla de menos e es para renombrar una cadena entonces podemos decir en la tabla que queremos cambiar el nombre de la cadena que se llama a este nombre nuevo con menos e y va a cambiar el nombre de la cadena y pitables menos c tabla menos p todos los cadenas propios que tienen todos los tablas tienen políticas la política de default de pitables es para aceptar entonces normalmente cuando instalamos pitables de nuevo se instala en manera que acepta el va a aceptar todo no va a denegar nada va a aceptar todo porque todas las políticas de todas las cadenas son aceptar entonces si no tiene una regla que dice denégale el va a aceptarlo es la política podemos cambiar la política de cada cadena de cada tabla para decir menos p el nombre de la cadena debe decirle en qué tabla es opcional tal vez es filter y qué es la disposición nueva normalmente es acept pero tal vez vamos a poner drop o una de las otras posibilidades que vamos a aprender más tarde pero aquí cambiar la política no podemos cambiar o aplicar una política de una cadena que se crea nuevo para nosotros no tienen políticas las cadenas absolutamente no solo las cadenas propias del muro de fuego tienen política no reglas que creamos nosotros no cadenas que creamos nosotros no tienen política finalmente tenemos menos r para reemplazar una regla en la cadena que se llama debe decirle en posición número 3 4 5 y vamos reemplazar que está allá con esta regla que vamos a aprender cómo escribir más tarde entonces es diferente de borrar que actualmente va eliminarle y es diferente de insertar esta va cambiar en la regla que está allá él no va a moverse él no va a guardarle él va a destruirle con la regla nueva entonces esto mismo a decir borra y inserta es como la combinación de los dos a reemplazar reemplazar estos son maneras a manipular en general muy general cadena entonces vamos a aprender cómo escribir regla regla tienen parámetros para distribuir un paquete y después de distribuir un paquete bien podemos decidir su disposición favorarle va a aceptarle cualquier entonces para distribuir el paquete podemos decir el paquete que entra menos y que entra o podemos si queremos escribir menos menos en interface si a ti te gusta escribir muchas palabras o a leer más fácil yo prefiero menos y que dice el enlace de entrada del paquete que estamos platicando en esta regla y el nombre del enlace tal vez eth0 tal vez wlan0 tal vez ppp1 tal vez tun0 yo no sé el nombre de un enlace tal vez el enlace es virtual tal vez el enlace es digital es relevante pero el enlace existente en tu sistema podemos decir que el paquete que entra en el enlace que se llama nombre o con un bang el paquete que no entra en el enlace cuando decimos el paquete que no entra en el enlace que se llama estamos diciendo pero todos los otros paquetes que entran en todos los otros enlaces para eliminar uno habilitamos todos los otros precaución precaución te decimos un paquete que no entra en eth2 entonces eth0 eth1 tan0 wlan3 aplica son solamente por paquetes que no entran en eth2 entonces si entran en todos los otros si el aplica también podemos platicar de un paquete que quiere salir sobre de enlace que se llama o con menos o o si quieres menos menos out interface si podemos usar los dos juntas no problema si entra de eth1 y quiere salir menos o eth0 o podemos aplicar beng que dice si no entra y o si no sale de también podemos platicar de un paquete por su dirección de fuente por menos s source o si quieres escribirle menos menos source y podemos platicar de una dirección con un máscara entonces con un máscara por ejemplo 32 estamos platicando solamente de esta dirección pero con un máscara de 24 estamos platicando de una red de esta dirección de 256 direcciones depende del máscara y podemos platicar de un paquete que entra de que quiere salir de que tiene una dirección de fuente de o que no tiene una dirección de fuente de recuerda si platicamos de un paquete que no tiene una dirección de fuente de todos los otros son parte o podemos platicar de su dirección de destino y podemos platicar o podemos platicar podemos usar cualquier de los etiquetas juntos solo uno esta y él él y él tres todos los cuatro no problema no son mutualmente exclusivos y más podemos platicar de un menos t protocolo o si quieres escribirle protocolo y podemos platicar de protocolo TCP UDP ICMP o todos los protocolos y más podemos decir menos p TCP menos menos d por puerto de destino tal vez ochenta por un paquete que va a un servidor de web o podemos poner aquí ochenta y ochenta y ocho por ejemplo con dos puntos en el mitad de los dos cinco ochetas y esto es decir un rango ochenta dos puntos ochenta ocho es un rango que inicia ochenta termina ochenta ochenta ocho inclusivo para platicar del puerto de destino del protocolo TCP o UDP o ICMP o de cualquier podemos platicar también del protocolo cualquier que tiene un puerto de puente entonces si vende tu explorador Firefox tal vez tiene un fuente de cuatro cuarenta y tres HTC S seguro o tal vez ochenta HTTP normal y puede platicar de ochenta o cuatro cuarenta y tres o puede poner un rango por un número dos puntos otro número y es un rango a todos los puertos inclusivo el inicio y el último y todos los adentro un rango no una lista un rango todos los paquetes de TCP IP o cualquier tiene también que se llaman TCP flag para decirnos en qué parte del proceso está y los flags son ellos y podemos platicar de un flag y a decir que flag y a distribuir un paquete por su flag de protocolo TCP podemos y el flag sin es el más popular entonces podemos hacer una abreviación menos TCP menos menos sin que dice un proceso que está en el proceso de negociar una conexión para autenticarse sin y también paquetes de TCP tienen números de opción y podemos platicar de su número de opción para distribuir el paquete podemos usar cualquier combinación de cualquier de las cosas con menos p y su protocolo juntos con estos juntos con estos no problema y más para crear más granularidad en distribuir nuestra paquete tenemos menos match menos match es muy muy bueno podemos escribirle en esta manera o esta manera a tu gusto y podemos match un rango de IP por menos M IP range y podemos usar que no está con bang o que está de source range aquí range de destino de IP hasta IP y podemos poner un rango de IP para describir un paquete de su dirección de fuente source range o menos M IP range por un rango de IP de destino podemos platicar menos M por un paquete de fuente por su MAC entonces podemos evaluar un paquete que se presenta a nuestro muro de fuego para nosotros arrapear si vende internet no va a servir porque no tiene la MAC pero si vende un cliente nosotros a enviar tiene la MAC y tal vez tenemos una regla que dice si quieres ir a YouTube o si quieres ir a chat está denegada pero por el jefe antes de denegarle tal vez el jefe que firme tus cheques cada semana tal vez vamos a permitir él con su MAC antes de denegar todos los otros muy buenos MAC podemos platicar de multiport anteriormente tuvimos rangos aquí podemos poner una lista de puertos de fuente de destino o de puertos en general de fuente y destino es relevante puertos y podemos poner por ejemplo aquí 80 443 o podemos poner una dirección otra dirección y un rango también si queremos con multiport menos M multiport source ports destination ports o menos menos ports a poner de puerto para distribuir un paquete que más tarde vamos a aceptar si estamos trabajando en sistema operativo que no es windows como mac o sx con cualquier sabor de linux con cualquier sabor de bsd con cualquier sabor de un pero no windows podemos platicar de un paquete que estaba creado por un proceso donde su dueño está y puede poner el identificador del dueño el uid dueño o un grupo que del generador del paquete o del t id del generador del paquete podemos platicar de estos para distribuir el paquete con menos M owner y después si queremos el dueño el grupo o el pid con los etiquetas y el número del dueño el número del grupo o el número del pid pero por windows no sirve porque todos los paquetes son de administrador entonces no sirve uno que es más popular vamos a usar mucho menos m state paquetes que de tcpip tiene estatus puede ser un paquete que está inválido un paquete nuevo porque es el primer paquete que va establecer una conexión es una conexión nueva o es una conexión establecida porque tuvimos anteriormente un paquete nueva que estaba aceptada para establecer una conexión podemos establecer una conexión de tal vez http puerto 80 pero tal vez él va a enviarnos nuestros datos en un clic por ftp pero de la conexión establecida aquí entonces es una respuesta relacionada related podemos hablar de estatus menos m state y podemos poner más de uno podemos poner menos m state established y el pipe related por él o él igual uno o el otro podemos platicar de estatus de una conexión muy bueno podemos platicar menos m tcp o menos m o dp o dp p menos p y tuvimos menos p o aquí menos m por tcp o dp Por su puerto de fuente, por un puerto o un rango, no multiport, un puerto o un rango. O por su puerto de destino de TCP UDP, un puerto o un rango, menos MTCP y menos menos destination port, 80. O podemos, como menos P, platicar de su flag, que son los flags, y como TCP, porque sin es el más popular, podemos decir solamente menos M sin, que es un paquete en el proceso a establecerse la conexión. O podemos platicar menos M de opciones de TCP, como menos P. También son un montón de menos M especiales, como, por ejemplo, el menos M con limit. Bien, mira esta regla, por ejemplo. Tenemos IP-tables menos PTCP, entonces hablamos de un paquete de tipo TCP, no de tipo UDP, no de tipo SMP, de tipo TCP, menos 100. Entonces, un paquete, si él está en el proceso a establecer una conexión por el puerto de destino 80, por HTTP, por menos M con limit, menos menos con limit above 16, menos menos con limit más 24. Dice que, si ven, para establecerse por nuestro servidor web, una conexión por HTTP, para ver una página web, por hasta 16 conexiones de una red de máscara 24. Entonces, una red de máscara 24, entonces, una red de máscara 24, entonces, cada red de máscara 24, entonces, cada red de máscara 24, se permite solamente 16 conexiones. Si ven más, están denegadas, si tenemos 16 establecidas. Y son muchos otros, podemos usar menos M para decidir a qué hora de día, a qué día de semana, a qué fecha. Menos M tiene muchas, muchas cosas que son muy, muy buenas. Entonces, para combinar, todas las diferentes cosas aquí, y son los más populares que platicamos aquí, son muchos, muchos más. Son los que son más populares porque es un curso básico aquí. Pero después de aprenderle, puede ir a internet a descubrir que son muchos otros, y cada día ellos están desarrollando otros. Entonces, muy bueno. Después de distribuir el paquete, y vimos que podemos distribuir el paquete, pero podemos decir, el mismo paquete que queremos denegar aquí, podemos permitir por el dueño, porque vamos a agregar, antes de denegarle, a permitirle por el MAC. Entonces, tenemos granularidad. No es necesario aceptar todos los tipos de paquetes que generalmente no queremos, solamente porque el dueño quiere usar este servicio. Podemos crear una excepción, solo por el dueño, y adenegar todos otros, el mismo tipo de paquete. Granularidad. Es muy importante. Sin granularidad, creamos reglas abiertas, no tenemos muros de fuego. Con granularidad, podemos cerrar la conexión muy bien, y hacer solamente pequeños hoyos por usuarios particulares. Y cuando se destruye la red porque el dueño quiere jugar con algo inseguro, él no puede gritar a nosotros que la red está inseguro, porque podemos decirle, discúlpame, cuando tú me preguntaste por esta conexión, te dijo, es muy, muy peligroso, este tipo de conexión es muy, muy inseguro, y tú me dijiste quién firma tu cheque, entonces te da este permiso, y es tú que te destruiste este sistema, no yo. Es muy importante. Después de distribuir un paquete, ¿qué vamos a hacer con él? Y aquí, menos j, la disposición, menos j por jump, ¿qué es la disposición? Tenemos todos los disposiciones disponibles. Podemos menos j, except, que dice, el paquete que distribuimos anteriormente, vamos a aceptarlo. Entonces, tal vez vamos a permitirle ir a través del enlace y salir a internet, o tal vez vamos a permitirle a conexionarse al servicio de correo, al muro de fuego. Cualquier. Vamos a distribuir el paquete, y después con menos j, tal vez vamos a aceptarlo. O tal vez vamos a denegarle con drop, pero sin avisar al enviador del paquete que estamos denegando su paquete. Estamos tirando su paquete en la basura. No vamos a avisarle con menos j, solamente vamos a tirarle, y al otro lado de la conexión, el usuario está esperando. Esperando, 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 y él va a esperar hasta el punto que él decide que está algo mal aquí. Porque no vamos a avisarle de nada, solamente vamos a tirar su paquete, y él va a esperar hasta el fin del mundo. Si queremos avisarle por qué estamos denegando su paquete, podemos menos j, reject, menos menos, reject, with type, entonces podemos decirle, estamos denegando este paquete porque tu madre se veste con botas de guerrero, yo no sé. Pero podemos poner una razón, denegarle y enviarle el mensaje, entonces él va a ver que, oh, tú estás denegando mi paquete, y él no va a esperar. Los dos son muy parecidos. O podemos poner el paquete en el Q, que vamos a acceder más tarde, para encuarlo. Recuerda que tuvimos cadenas naturales. No son en el diagrama de flujo, porque no son partes de digitales naturales. Entonces, en cualquier cadena natural, podemos con menos j, enviarle a nuestra cadena propia. Y si no encuentra una regla en nuestra cadena propia, que puede distribuir este paquete, y ven al fin y no más, va a usar, va a, no sé, denegarle, va a usar, no sé, probablemente va a denegarle. Debemos hacer una regla, al fin, que dice, al fin de cuentas, denegarle. O, mira, podemos al fin de esta cadena que escribimos nosotros poner menos j, return, que dice que, si entramos en la regla filter, en la tabla filter, en la regla forward, y en la regla forward, en un lugar, va a enviarnos a esta cadena, para evaluar cosas, y si no encontramos una regla que sirve aquí, menos return, va a regresarnos a la cadena de forward, a continuar. Entonces, podemos escribir aquí, funciones. Absolutamente es como escribir en función. Y es como se usa cadenas propias. Tal vez tenemos una cadena de reglas que puede usarse por más de una cadena en el sistema propio de infitables. Entonces, no es necesario reescribir la misma secuencia de reglas diez veces. Entonces, créanle una vez en un cadena propio, envíale a la cadena y podemos regresar a continuar o no, si queremos. Es con un función, un programación. Tiene mucho poder, infitables. Mucho poder. También, en la excepción, recuerda que te digo que cualquier regla de los aquí, cualquier de las disposiciones, si tenemos un paquete que sirve, que tenemos en descripción por el paquete que sirve este paquete, menos j, de cualquier de las cosas aquí, se termina la evaluación en la cadena. No va a evaluar más. Con la excepción de menos j, log. Log, él va a escribir la descripción del paquete en tu log con menos menos log prefix. Entonces, puede poner aquí raw pre-routing para saber que este fue un log en la cadena raw en pre-routing. Y tal vez otra palabra para distribuir qué regla. Menos menos log level son los log levels de syslog. Normalmente, log level seis, que es informativo, tiene mucha información. Entonces, va a darte mucha información del paquete, su fuente, su destino, cualquier que tiene. Él va a escribirle en messages, probablemente, var long messages, por nivel normalmente seis, con un prefix de una cadena de caracteres que podemos usar con grep para ver qué pasa con esta cadena, por esta regla. Entonces, cada vez que escribe en log, debe escribir en un log prefix diferente de los otros. Para accederle por grep o cualquier, para ver cada una de sus reglas. Y después, él va a continuar su evaluación. Log no va a terminar evaluación. Mira él. ¡Wow! Menos J Balanced. Sí, podemos usar el muro de fuego y quitarle Smith Filter para balancear cargo de paquetes que entran en el sistema. Tal vez, atrás de cuatro, diez o veinte servidores web. Si tenemos un sitio muy grande, podemos poner más de un servidor web y podemos balancear el cargo atrás de las direcciones del servidor, de los servidores. No es necesario comprar un dispositivo que cuesta mucho dinero. Tenemos aquí. También con DNS podemos hacerlo. Y también, si quieres decidir a balancear, pero no igual, tal vez más conexiones a uno del otro, porque uno tiene más ancho de banda del otro, con QS. Porque él puede crear un peso para enviar más conexiones a uno del otro, diferentes maneras a balancear cargo. Y por QS podemos balancear cargo de salida. Esta es para balance de entrada, por paquetes que quieren entrar en nuestro sistema, no por salida. Pero con QS por salida también. Pero recuerda que hablamos anteriormente de masquerade, disculpa, de NAS, para reescribir paquetes, para cambiar sus direcciones de fuente, por sus direcciones de destino. Entonces, si tenemos direcciones fijas por un destino y ven en paquete por un puerto, tal vez puerto 80, que no es el muro de fuego, es otra máquina. Podemos evaluar menos P protocolo, menos P TCP, menos menos D por 80, menos J de NAT, que dice, cambia su dirección, envíale a, y podemos poner menos menos destination. IP address y la dirección donde queremos enviarle, tal vez en la DMZ, y podemos poner también con dos puntos, un puerto diferente. Con D NAT, con SNAT, si sabemos la dirección del muro de fuego, porque él está fija, podemos antes de enviar los paquetes de nuestra red interior a internet, cambiar por su dirección de fuente, usar la dirección del muro de fuego, y si lo conoce, con SNAT podemos declararle, escribirle, pero si no lo conocemos, porque es dinámico, podemos poner menos J masquerade, y él va a buscar al momento, cual es la dirección pública, de la enlace, de salida, por este paquete, y él va a darle esta dirección. Son por NAT. Y redirect, puede redireccionar un puerto, por otro puerto. Son, son maneras de disposición de un paquete. Describimos el paquete, y después vamos a aceptarle, reaccionarle, reescribirle, vamos a escribir un log para decirnos de dónde ven este paquete, vamos a decirle al usuario por qué, vamos a evaluarle en una, tal vez una función, cualquiera. Entonces, cuando regresamos, en la sesión siguiente, actualmente vamos a crear un pequeño muro de fuego, y vamos a ver cómo. Entonces, ahora, es la teoría. Y, en la semana que sigue, tal vez por tres o cuatro otras semanas, vamos a aplicar la teoría, para ver actualmente cómo podemos hacerle, y cómo sirve. Entonces, gracias. Gracias.